Música Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadea Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Malagueña salerosa